El senador del PRD, Juan Cepeda Hernández, solicitó licencia para dejar su escaño por tiempo indefinido, a causa de la convalescencia por una cirugía médica a la que fue sometido hace unos días. En la sesión ordinaria de este martes, y en un asunto no contemplado en el orden del día, se aprobó la solicitud de licencia y de inmediato rindió protesta el suplente, senador Omar Obed Maceda Luna. En una carta enviada a los medios, Juan Cepeda expuso, hace unos días me sometí a una cirugía de rodilla, previamente programada secuelas de vida futbolera por lo que requiero algunos días para la recuperación. El ahora legislador con licencia detalló que, por tal motivo, solicitó licencia temporal al cargo como senador de la República, para no detener el trabajo legislativo que se desarrolla, asume el cargo mi suplente y amigo, Omar Obed Maceda Luna, a quien le extiendo mi más sincera felicitación y le deseo lo mejor en esta nueva encomienda, exhortándolo, ante todo, a continuar con la línea ideológica y de trabajo que nos han caracterizado, honestidad, lealdad, transparencia y compromiso con la ciudadanía. Sociedad de Estudiantes convocan a marcha contra recorte en presupuesto 2019. ¡Suscríbete al canal!